L.A. Park, ¿tú crees que todo este tiempo que estuviste del lado del ingobernable mayor se me olvidó esa cuenta pendiente que tenemos tú y yo? Solamente te voy a decir una cosa, eso se acabó, pero porque la próxima vez que te vea, te voy a romper a tu madre, porque esa máscara tiene que estar en la vitrina del toro blanco luz ¿Te quieres romper la madre conmigo? Pues vamos a hacerlo por lo tuyo solo, güey sin la ayuda de los jotos, de tus hermanos, güey, ni tampoco el cornudo de tu papá ¿Por qué es el cornudo? Porque yo soy el papá del místico, por si no lo sabes, güey Yo soy el Sancho de tu papá, así que si quieren pelear conmigo, vamos a hacerlo por lo tuyo solos, cabrón Porque también tengo miedo que me vayan a meter el dedo en el chiquistriquis como lo que está pasando ahora, porque eso es lo que son ustedes Igual montoneros y todo, güey Así que, dale pa' adelante, dale pa' adelante, Ruz Pero que no se hayan hablado, vamos a rompernos la madre tú y yo solos Y como siempre lo he dicho, güey, ¿para qué discutir si no podemos romper la madre?